¿Cómo es posible si tenemos el mismo código? Oye, tenemos el mismo juego, dos personas, el mismo código, compilamos los dos y en uno peta y en otro no, ¿vale? Esto me ha pasado, o hacemos un div y los binarios son diferentes. ¿Cómo es posible si tenemos el mismo código que los binarios sean diferentes? Vale, os voy a resumir esto de manera muy rápida, ¿vale? Voy a poner aquí para que lo veáis, si puedo dibujar. Porque es importante que recordéis algunas cosas que he explicado al principio. Algunas cosas que expliqué al principio de clase significan que cuando creamos un... Uy, si pinto en blanco vais a ver poquito, ¿verdad? Vamos a pintar en negro por lo menos. Algunas cosas que dije al principio de clase es que... Bueno, esto tampoco pinta mucho porque te lo tengo puesto con esto, pero vale. Si yo tengo un fichero .s, otro fichero .s, otro fichero .s y otro fichero .s que están en la carpeta... Todo esto en la carpeta .s, ¿vale? Si, la clase se está grabando. Lo que pasa es que hoy estáis viendo directamente mi pantalla porque como estoy en el despacho, puedo compartiros uno de los dos monitores y grabarlo desde el otro lado. Que no es como en clase, que no... En las clases solo tengo un monitor y solo tengo el ordenador de allí y no puedo hacer lo mismo. Bueno, como decía, todo esto son ficheros .s que como sabéis, cada uno de ellos pasa por el ensamblador. Y pasa individualmente. Todo esto sucede no en paralelo. Podría suceder en paralelo, pero en realidad son procesos independientes. Este fichero .s se ensambla y da lugar a un fichero .rel. Y lo mismo con los demás. Salen cuatro ficheros .rel a partir de los cuatro ficheros .asm o .s que tengo aquí. Todos por separado. Todo esto llega a nuestro amigo el linker que es sdcc. Y si no habéis hecho vosotros nada en contra, lo que sucede es que todos estos ficheros .rel de aquí, por defecto, están puestos dentro del área subrayado code. Que es la que tenemos. El área subrayado code está marcada como un área relativa. Eso significa que cuando sdcc junte todo esto para producir un binario, no tiene por qué juntarlos en un orden concreto. Los puede juntar poniendo este primero, este segundo, este tercero y este cuarto. O podría ser este el segundo, este el cuarto, este el primero y este el tercero. Se juntarán todos estos en un solo binario, pero en un orden sin determinar. Y eso da lugar a binarios diferentes. Pese a que cada uno de estos ficheros .rel va a ser iguales porque todos salen de los mismos ficheros .s. ¿Vale? Todos estos ficheros .rel, que son los objetos intermedios, son iguales entre sí. Pero cuando los junta el ensamblador, los va a juntar en un orden que muy a menudo va a depender del orden en que vuestro sistema de ficheros se los dé al sdcc. Y eso depende del tiempo que tarde en leer y cosas impredecibles, incluso como el día de la semana. Que os puede parecer una tontería, pero según el día de la semana podría ocurrir que el orden cambie. Y esto el otro día escuché una explicación muy lógica de por qué ocurre. Y es porque el sistema, cuando tienes el orden de la semana, la variable de entorno del sistema ocupa más si pone miércoles que si pone lunes. Y tiene un tiempo de proceso diferente. ¿Vale? Entonces, este tipo de cosas dan lugar a un fichero binario diferente. En particular, uno de los casos que he visto es que alguien en un fichero .s, como por ejemplo este, pusiera una instrucción del tipo jretiqueta. Y la etiqueta estuviera aquí. Etiqueta. Si cuando se juntan los ficheros resulta que este, que es el tercero, y este, que es el primero, están seguidos. Es decir, en memoria. Al final en el binario tenemos el primero, el tercero, luego el cuarto, el quinto y tal. A lo mejor el salto está aquí y la etiqueta está aquí. Y de aquí a aquí hay menos de 128 bytes, con lo cual un jr se puede hacer. Porque de aquí a aquí hay menos de 128 bytes. Pero si los junta en otro orden y resulta que tenemos el primero aquí, varias cosas en medio y el tercero aquí. Y la etiqueta está aquí y el salto está aquí y a lo mejor de aquí a aquí hay mil bytes. Y saltar mil bytes con jr no es posible. Entonces, en esta configuración de aquí el jr funciona y en esta de aquí el linker da un warning. Porque cuando va a meter lo que corresponde a la etiqueta en el jr, el linker dice no puedo poner mil en un byte, no cabe. Porque el salto es de un byte y no puede, básicamente. ¿Se entiende? Esto es un ejemplo de cosas que os pueden pasar diferentes porque se ensamblan cosas diferentes. Entonces, tenéis que tener cuidado cuando hacéis cosas que pueden llegar a depender de dónde se pongan las cosas en memoria. Es importante tener en cuenta cómo funciona todo esto para que si os pasa algo sepáis dónde podéis mirar. No. 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 Gracias por ver el video.